Me encanta que como sede en nuestro país estén sucediendo estas cosas. Ver a un viso de canciller como es el embajador Eduardo Suahín, defender una postura política en el sentido del eje de los medios, sin rubores hace, porque yo me acuerdo de esa diplomacia de todo, y ni el sí ni el no siempre en el medio y nunca se definía por nada. Cuando la verdad, cuando la verdad, que la vida es un constante camino de opciones. Y escucharlo acá a mi compañero Alberto Sidione, que es un contestatario permanente, también, también, la verdad que me satisface esta fuerza. Esta fuerza no viene porque sí, viene de compartir un proyecto político que consideramos transformador, que estamos imbuidos en el mismo y que pensamos con esta mirada integral. Por eso esta mirada para los Estados partes y asociados que sean bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a nuestro querido país. Es un poco un reto que tiene la región, porque lo que pasa acá en la Argentina no es diferente que lo que está pasando en los Estados de la región. Pero lo importante que hoy, en un marco de soberanía nacional y con una mirada regional, lo estamos visibilizando en la construcción de relato colectivo. Y esto, yo estoy segura que ustedes alcanzan a dimensionar la fuerza que tienen. Y más cuando estamos hablando de niños, niñas, adolescencia, familia, estamos hablando ni más ni menos que de los motores que construyen la sociedad. Y cuando uno dice hay que ayudar a que todo empiece bien, tenemos que ser responsables todos los que tenemos que ver en lo mismo. El Estado presente, activo, promotor. Un Estado soberano. Un Estado democrático. Una región en democracia. Escuchaba cuando se referían a los medios, a mí me divierte mucho esto porque yo me acuerdo que hace unos años atrás cuando te llegaba un relato y vos preguntabas ¿y de dónde sacaste eso? Lo escuché en la televisión. Porque lo que escuché en la televisión era real. Creo que hubo una suerte de subestimación, ¿no es cierto? de las personas. Gracias a Dios, con esta ley de medios que fue discutida a lo largo y a lo ancho de nuestro país, nosotros pudimos tomar una posición concreta. Y es tan cierto que la familia y los medios forman de manera permanente, es tan poderosa la relación que se da más allá de las 340 horas, como hacía referencia Alberto en la escuela, en las mil horas en los medios, es tan poderosa que los organismos responsables de esto, veo que está acá también la gente de MISER que realmente colabora muchísimo con nosotros. Tenemos que hacernos carne de lo mismo y marcar caminos en la región. Hablamos de abordaje integral porque es participación de todos y todos. Cuando digo todos y todos, me refiero a los organismos de las distintas representaciones. Antes parecía que de los medios se tenía que ocupar, qué sé yo, el organismo de medios, que de la educación solamente el ministro de Educación. Y eso no es así. La persona no la podés desarticular. La persona es una sola. Y el Estado se tiene que poner al servicio de esa persona articulando y con un abordaje integral. Y esto debe hacérselo con la fuerza de darle todos los instrumentos para empoderar a cada persona y que pueda decidir y construir desde los relatos su identificación. Porque esto no se puede hacer cuando la persona ya es grande y ve un programa político de Marruecos. Hay que construirlo desde chicos. Pero yo también cuando nos escuchaba a ellos dos me hacía otra pregunta, ¿no? Estamos hablando de los medios televisivos, de los medios gráficos. Pero estamos hablando de algo muy importante que nos está, que es transversal y que inunda niños, niñas, adolescentes, grandes, adultos, como son todos los otros medios que tienen territorio digital. Llámese Facebook, llámese Twitter, donde también, donde también se van formando relatos, opiniones y haciendo construcciones. Entonces, es muy importante ahondar mucho más para saber cómo prepararnos para estos nuevos tiempos. Ustedes saben el drama que está viviendo Europa, ¿no? Los otros días en ningún medio todavía había salido, ¿no es cierto?, que la Plaza Mayor, en España, el movimiento de indignados, etcétera, etcétera, etcétera. Por Twitter ya se pulaba por todos lados. ¿Y cuántas cosas más, cuántas cosas más pasan a través de estos medios? Por eso, los que tenemos la responsabilidad de ponderar, de dar elementos para que se formen la conciencia ciudadana, tenemos que estar formados. y, sobre todas las cosas, respetar, respetar a los. Porque cuando algunos intelectuales agarran así, lo digo, ¿no?, la palabra indicándote lo que debes hacer, yo creo que tienen que abrir los caminos para que uno decida lo que quiere hacer. Y en esto abierto cuando voy a hacer la construcción de relato, en realidad editorializo. ¿Por qué no decir yo pienso así porque pertenezco al proyecto nacional y popular que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que lo inició en estos Kirchner y que realmente trabaja por una política de derechos? Y yo me siento feliz de decirlo. No es hora que cada uno de los que le presenta a la región estará en lo mismo. Mi verdad puede ser relativa, pero la digo desde el lugar de donde estoy parada. No engaño, no me amparo en los intelectualismos reservados para determinados personajes. No. Digo desde donde estoy. Y esta es la conciencia ciudadana que tenemos que tener todos. Y cuando hablamos de la construcción colectiva, decir desde donde estamos. Y quizás con esa madurez, con lo que piensan como de una manera o lo que piensan de la otra, podamos construir en el caso de la Argentina y en la Argentina, en el caso de la región, una sociedad que sea, que tenga mucho más que ver, ¿no es cierto?, con la democracia, con la participación, con la construcción de ciudadanía. Sin ocultamientos, como decía acá el embajador, ¿no?, Incipio, no me acuerdo qué otras palabras lo utilizó. No. Ascéptico. Sí, ascéptico. Y hay muchas más que podríamos decir. La verdad que cada uno de nosotros sabe dónde está parado, pero tiene, o creemos que sabe dónde está parado, pero realmente hay que aprender, ¿no es cierto?, a buscar los estamentos que podamos dar todas las herramientas a los niños, a las niñas, a la familia argentina, a la de los países de la región, para que realmente puedan definir desde actos, desde el más pequeño al más grande, pero desde actos de soberanía. Esto es fundamental. Así que, gracias por la participación, gracias por todo lo que comparten desde su país un proyecto nacional, popular y soberano. Un beso. Gracias.